Dos nuevas pistas de pádel y todos ellos, decenas de deportistas, esperaban la apertura de esta infraestructura. Hacía falta ya en el pueblo, a ver si podemos aprovecharla. Hay como una especie de fiebre en todo el pueblo por el pádel. Escuelas deportivas y grupos de aficionados ya pueden hacer uso de estas instalaciones. La gente aquí lo está cogiendo con una aceptación y solo había una pista, entonces la creación de dos pistas nuevas ha hecho que el interés crezca bastante. Una demanda vecinal que ha sido posible gracias a los planes provinciales de la Diputación de Toledo. La novedad es que tenemos una escuela deportiva, una escuela elemental de pádel, en la que tenemos inscritos ya 70 niños. En la puesta de largo de estas pistas han estado varios alcaldes de la comarca y el director general de deportes, quien agradecía la ayuda de muchos municipios al plan de actividad física en edad escolar. Gracias a la colaboración de muchos ayuntamientos y la prestación de sus instalaciones deportivas, los más jóvenes han podido disfrutar de la práctica del deporte. En esta temporada, en estos tres últimos años, desde que llegamos al gobierno, tenemos 25.000 niños y niñas más. Yo creo que esto dice algo en pro de que las cosas se están haciendo bien, pero esto no hubiera sido posible sin la ayuda de todos los alcaldes. Los alcaldes, los ayuntamientos nos ceden esas instalaciones deportivas y, por supuesto, también las federaciones, ese apoyo técnico. Muy pronto la petición de uso de esas instalaciones se podrá hacer incluso a través de una nueva página web. Facilidades para aquellos deportistas que quieren hacer práctica de este deporte en pleno auge.